Mira Elías, nos mandan el caso número 4, y el tema está relacionado con el registro del acta de asamblea para que puedan ser válidos los acuerdos. El vecino nos escribe y nos dice que fueron elegidos por asamblea, una junta de condominios, se levantó un acta en el libro de acuerdos, pero posteriormente a esta fecha el presidente elegido se ausentó, no renunció sino se ausentó. A juicio de ellos en este momento no pueden protocolizar este acta por la ausencia del presidente para que pierda. Ellos tuvieron la información de que esta elección no era válida porque no habían protocolizado el acta y en este momento quieren saber qué hacer. Y me parece estupendo una pregunta como esta para explicarles a las personas que para eso justamente la ley pide y que se habiliten los libros de actas de acuerdo y de actas de juntas de condominios, porque habilitar significa llevarlos a la notaría más cercana o de su predilección, perdón. A la notaría y para nada al registro, a la notaría. Notaría pública, no tiene nada que ver el registro. Para que los acuerdos que ahí sean insertos, ya sean las personas que firmen esos acuerdos, sepan que eso es el único requisito que pide la ley para que un acta de asamblea pueda tener validez. En ningún instrumento legal se señala, ni en el Código Civil, ni en la Ley de Propiedad Horizontal, que el acta de asamblea sea un acto que deba ser protocolizado para que pueda tener validez. Y todos esos procedimientos de validez de los actos están regidos por las leyes. Yo no sé, algunos registros se han puesto creativos. Tengo el conocimiento de algunos en Miranda, en la zona de, creo que de Iguerote, donde ellos exigen la protocolización de todas las actas, lo cual por supuesto significa una erogación permanente para ese registro. Sí. Y además de eso, le hacen saber o le hacen creer saber que si eso no está protocolizado, no tiene ninguna validez y no es legal a los efectos de poder ejecutar las decisiones que se tomen ahí. Esta información no es cierta, Elías. Y lo ha dicho en muchas oportunidades Yelix de Cortés, en forma muy enfática, en algunas declaraciones que nos ha hecho en otras oportunidades, porque Yelix es litigante y lo tiene mucho más claro. Pero también nosotros queremos compartir con las personas que aquello que la ley no exige, aquellos requisitos que no son exigidos por la ley, para la validez de los actos, no pueden ser pedidos por los organismos. Y eso es interesante que ellos lo sepan, porque ellos son juntas de condominio en el mismo momento que la máxima autoridad así lo decidió y que haya sido una asamblea válidamente convocada o una carta, una consulta por escrito válidamente convocada. Que también se plasma allí, pues. También se plasma en ese mismo libro. Absolutamente. Todo eso tiene que estar dentro del libro. Y una vez que esté firmado por todas las personas, eso es lo único que van a necesitar. Ahora, fíjate, ¿qué es necesario y qué es práctico? Bueno, mira, a lo mejor yo voy a necesitar llevarme un extracto de esa acta para hacerlo valer frente a terceras personas y no tengo por qué cargar el libro para arriba y para abajo porque el libro debe conservarse en un sitio. Pues simplemente yo pido una copia certificada de esa acta y yo puedo pedirle a la notaría que certifique la autenticidad de mi firma en lo que yo estoy declarando. Entonces así vemos nosotros como el administrador del condominio o el presidente a quien la asamblea haya autorizado, puede certificar que ese contenido es fiel y exacto de un acta que reposa en el libro de acuerdos y que esto es lo que ocurrió. Entonces nosotros notaríamos eso, lo podemos tener a la mano para hacer valer en algunas instituciones, pero eso no significa que ese requisito sea lo que le da validez a un acuerdo, sino lo único que se necesita es que haya sido convocada en forma válida, que por supuesto se cumpla la redacción del acta con todos los requisitos de lo que es un acto jurídico, que hayan identificado las partes, que se establezca cómo se convocó, que se señale qué fue lo que se decidió claramente, las personas que asistieron, que esté firmado por todas las personas que asistieron y que firmen y que se identifiquen, eso es todo lo que se necesita. Pero esa validez del registro no es cierta y tenemos que educar inclusive hasta las instituciones bancarias. Mira, yo entiendo que a veces una persona que nos atienda, un asesor de negocios no tiene esta información, pero sí es muy bueno poder comunicarse con la consultoría jurídica, de los bancos que son los que más piden que esto sea autenticado o protocolizado, que es peor, y también poder conversar los abogados que ejercen esta materia con las oficinas de registro, con ley en la mano y con los datos en la mano para explicarle esta creencia infundada que se ha hecho ya parte de una realidad y la gente la toma por cierto. Y vale la pena agregar, Tibaire, que en el instrumento jurídico que justamente regula la actividad de los registros de la notaría, queda expresamente facultadas las notarías para la atención a los registros en el área de propiedad horizontal. O sea, tenemos ese marco legal impepinable, ¿no? O sea, que es claramente, que es tajante, que es taxativo. Y luego, Tibaire, sí advertirle a nuestros oyentes que en el caso de que ellos formen parte de un condominio en una urbanización, en una calle de casas, la figura que ellos deben constituir para administrar ese dominio común, ese condominio, es una asociación civil sin fines de lucro, regulada, expresada claramente en el Código Civil, ese derecho que tenemos a asociarnos los venezolanos, y que en ese caso, para obtener la personería, la personalidad jurídica, sí el interlocutor es el registro y es posterior a la realización a la asamblea. Y en el caso de que estemos regidos por la propiedad horizontal, por la ley de propiedad horizontal, en un edificio, nosotros al protocolizarse el 75% de la propiedad, ya podemos hacer una asamblea constitutiva. Pero antes de esa asamblea constitutiva, con esa evidencia de la protocolización, vamos a la notaría con los tres libros y vienen ellos firmados, sellados, foliados por el notario y todo lo que plasmemos allí ya tiene un reconocimiento previo por parte del Estado. En el caso del registro, es un reconocimiento, en el caso de las asociaciones civiles de casa, el reconocimiento está en manos del registro y es posterior, se lleva el acta para que la refrende, para que le dé validez jurídica, el registrador, en el caso de la notaría y de la propiedad horizontal, es diferente. Por eso nos convendría mucho ir a un solo régimen en materia de propiedad en condominios que le haga la vida más sencilla también a quienes viven en los conjuntos de casa o más aún en la gran misión Vivienda Venezuela. Sí, Elías, esa sería la meta. Sí. Esa sería la meta para poder tener sobre todo claridad de procedimiento porque en este momento estamos así como que sometidos a la decisión de lo que cada registro decida o que cada notaría decida. Un solo régimen uniforme, una ley bien clara, oye, solucionaría esta serie de conflictos que se dejan a la interpretación y al dibujo libre de las personas.